El director del Servicio de Salud de Antofagasta ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía Local debido a irregularidades administrativas cometidas por un funcionario de la institución. Vamos a entregar una denuncia en la Fiscalía, un funcionario que aprovechando su condición de representante del servicio hizo una acción legal fraudulenta, mediante la cual dañó el patrimonio del servicio, afectó la fe y además cometió una serie de otras faltas de tipo administrativo. Frente a esta situación, la demanda ante la Fiscalía busca que este organismo investigue si hay delitos de tipo penal. Este trabajador, que se desempeñaba en el área administrativa, ha sido acusado de realizar acciones legales fraudulentas que han causado un daño al patrimonio del servicio. Bueno, se están aplicando las medidas administrativas que corresponden al derecho frente a este funcionario. No puedo dar más detalles porque todo eso es materia de investigación y por lo tanto podría afectar su resultado. Establecer si efectivamente se comitieron delitos, las sanciones respectivas y además investigar, como decía, en lo interno, si tenemos más casos, esto es solamente un caso aislado. Bueno, en el momento sabemos de al menos 13 millones de pesos, que podrían ser, como usted dice, mucho más. Depende de la investigación que está recién comenzando. Se espera que en los próximos días se brinde más información sobre el avance de las indagaciones y las medidas a seguir para resguardar el patrimonio público. Además, el servicio está realizando una investigación interna para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades pertinentes. Pero independiente de ello, vamos a hacer una investigación interna exhaustiva por si se trata de un caso aislado o no, o hay más casos como este, porque no estamos dispuestos a tolerar ningún tipo de falta de estas características que pongan en riesgo los recursos que son necesarios para nuestros pacientes. Por lo tanto, la tolerancia es cero, no hay ninguna posibilidad de admitir este tipo de falta y en eso estamos viviendo. Según las primeras estimaciones, la pérdida patrimonial asciende a 13 millones de pesos. Sin embargo, la investigación está en sus etapas iniciales y se prevé que se indaguen posibles involucrados adicionales y otras irregularidades. Ante esta situación, el director del Servicio de Salud manifestó su intención de llevar la denuncia a otros organismos de fiscalización, incluyendo la Contraloría, para asegurar una investigación exhaustiva.